Problema del crucero. Cuidado con este problema que hay que ir paso a paso y tranquilamente. Dice, en un crucero viajaron 175 personas y se recaudaron 59.500 euros. Ponemos 175 personas, 59.500 euros. Antes de seguir, voy a ver lo que vale por persona el crucero. Pues, si tenemos lo que vale el total, ya sabéis que para saber lo que vale uno, siempre tenemos que hacer una división. Hacemos la división tranquilamente, cogemos tres cifras, vamos a ponerlo a 3, 3 por 5, 15, a 15, 0, me llevo 1, 21, y 1, 22, a 29, 7, me llevo 2, 3 por 1, 3, y 2, 5, a 5, 0. Bajamos el 0 y lo vamos a poner a 4. 4 por 5 es 20, a 20, 0, me llevo 2, 28 y 2, 30, a 0, me llevo 3, y bajamos el 0. Y como no se puede dividir, ya tengo lo que vale por persona. Ya puedo continuar el problema. Ahora dice, el mes siguiente subieron el precio por persona 50 euros. Es decir, al mes siguiente lo que vale por persona son 50 euros más. Cálculo mental, pues ya sabemos que son 390 euros. Lo ponemos aquí. Y viajaron 30 personas más. Es decir, si viajaron 175 en el primero, pues serían 205 personas. Y ya sabéis que cada uno vale 390. ¿Qué hacemos? Vamos a ver lo que se recaudó en el segundo crucero. Pues hacemos 205 por 390. Y ya sabéis, para no tener que hacerlo, descomponemos 200. Es 200 más 5 por 390. Y empezamos. 200 por 390. Ponemos los dos ceros del 200, el 0 del 390. Y ahora, 2 por 9, 18, me llevo 1, 2 por 3, 6 y 1, 7. Y ahora lo multiplicamos por 5. 0, 45, me llevo 4, 15, 19. Y ahora lo sumamos con esto. Que sería 0, 5, 9, 9. Esto es lo que se recauda con el segundo crucero. Y nos dice, ¿qué recaudación en el segundo crucero más que en el primero? Pues cogemos ahora el segundo crucero y le restamos el primer crucero. Y una resta sencilla. 0, 5, 4, 0. Pues esto es lo que se recauda de más del segundo crucero con respecto al primero. Ya sabéis, hay que llevar mucho cuidado. Leemos y en el primer punto nos paramos porque tenemos recaudación y personas y tenemos que saber lo que vale por persona. A partir de ahí, este dato nos va a ayudar a hacer lo siguiente. Porque nos dicen que suben el precio 50 euros. Pues yo ya sé que van a cobrar 390 euros por persona. Pero no van las mismas, van muchas más, van 30 más. Pues si en el primero 175, pues aquí irán 205. Hacemos la multiplicación, descomponemos tranquilamente y luego hacemos la resta. ¿De acuerdo?